Queñami, Tidramuni, Cachenito, Runa, Shukta, Kewa, Kakuna, Pak Víctor Guapi, el brillante del ritmo Junto a los estudios, Audiosistema Nacer, Internacional de A Ponyo Warmi, Kuh, Rixi, Ura, Rixi, Bacha, Kuyasha, Jackishan, Irka, Kimari Miuka, Kuyashka Warmi, Aizumasoterita, Kuyasha, Yuyanika, Amanatakudinika Miuka, Kuyashka Warmi, Aizumasoterita, Kuyasha, Yuyanika, Amanatakudinika Imatak, Tukukungi, Tukilaya, Rimangi, Celos, Celos, Causangi, Kolera, Lapuringi Imatak, Tukukungi, Tukilaya, Rimangi, Celos, Celos, Causangi, Kolera, Lapuringi Y esos cueros, José Tiramunga, suena, suena, suena Asiridasyamukti, cierto Kuyakhanimi Bukjariyat upOkay, cierto Jakihhanimi Asiridasyamukti, cierto Kuyakhanimi Bukjariyat up dage, cierto Jakihhanimi Alate capimari, nyuka sungu purkani, bonita capimari, tupuy kambi gherkani Imata imeasani, kasna warmi kanata, hawa sungu jamari, chasna puri kaskani Nyuka wataska, nyuka jatiskaka, mana de bandi kangacho warmiku Himamurami, wakangi yakingi, hasta peor sufrirás ingrata Pensando que eras una buena mujer, te entregué este corazoncito sincero Saludos cortales, para mis compas, compas, ayer flores, familia Sela, familia Kuri Kama Así timba y no se me quede Si ta kuni huyashpa, kunanka puringika Saki kuni pensashpa, parlajpa puringika Si ta kuni huyashpa, kunanka puringika Saki kuni pensashpa, parlajpa puringika Kauzana balikxina, kreidita tu kuspa Divorzio tamañangi, pensiota pitxurangi Kauzana balikxina, kreidita tu kuspa Divorzio tamañangi, pensiota pitxurangi A seni marihu armiku, nyuka takungas parrikpi La doi esparrikpi, pasi matar uraxari Anxuris parrikpi, pasi matar uraxari La doi esparrikpi, pasi matar uraxari Anxuris parrikpi, pasi matar uraxari Manasoli tukani, sukta kuya i suyanga Ura kana tarikpi, hasta mekores ganga Manasoli tukani, sukta kuya i suyanga Ura kana tarikpi, hasta mekores ganga Ya, ya me canse de rogarte Sufrir por un amor que nunca dará fruto Ahora, otra mejor he conseguido Y mira, y mira esta felicidad que llevo en mi rostro Solo para que veas y para que sigas muriendo y grata Fabiancito Yepes, piras con esas curvas hermano Y Zafelio, nyuka chunguito nyuka kuyanskawarmi Y con esto, nos vamos nomas mi gente Mi gente hermosa Y Zafelio, nyuka chunguito 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 nyuka chunguito